RIP 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 El día me paso eso pero en Cliply ¡Cuánto que me quedo me ganando! Shampoo regular ¡Vamos con tu maravilla! ¡Vamos con tu maravilla que se crea un poco culado! Soy el diablo, conchito malo Champo, vamos a la C Espera, 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 espera Está lleno, está lleno A la C A la B, a la B, a la B A la B, a la B Sí, a la B Ahí dejamos dinamita, mina, todas las weas Dinamita, todo, como todo Dejamos Dejamos nuestra alma ahí Nuestra alma dejamos ahí ¿Qué es? Vamos a dejar su semilla Cuidado que hoy le tancho, punga Cuantos somos de Waxman Hagan por concha este joder Cuidado Cuidado que Veamos ¡Opa, malacco! oye voy a la sede hay un guanera hay un tanque caro salga conmigo, necesito ayuda venga 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 hay una caja de zapatos un puro medico que me pite con mi jeringa eeeh chafu dale chafu conchito si, yo no lo he hecho ahi no lo he hecho lo tienes chafu hay que mierda ¡Suscríbete! 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 ¡Hay un buen día! ¡Suscríbete! 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 ¡No me molesta! ¡Muy bien! ¡No me molesta! Ohhhh ¿Qué andas? Aló, te lo botaste o no? Ohhhh Algún médico ¿Qué está chingando? ¿Qué está chingando? No hay nadie en el... de mi equipo allá ¿Qué haces? ¿Están debajo a la escalera? ¿Qué está chingando? ¿Cómo que yo estoy acanado, eh? ¿Pero cómo vamos, loco, si te disparo primero? ¡Si el médico está chingando! ¡Pero tú mal, eh! ¡Denígueme! No, 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 pero ven này ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Tu no. ¡Gracias! a ver si hay que ir para acá vamos? no no no, aquí está la otra ahí no ha dicho nada, disculpen que no voy a operar se me caí en la parte de mi lo que dice vamos a hablar llegaron todos callados estamos muy oscitos pero loco si le estoy disparando primero como no puede ir tenemos un drama de arte si no 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 ¡Aguanta! ¡Ranky! ¡No! ¡Ranky! ¡No! ¡Estoy bien! Me mató a los terminales, dañepe ¡Esperate! ¡Aguanta! 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 ¡Chúpale el escroto, un maricón! ¡Ah, te celosa, maricona culiada! ¡Oye, no mueves! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Exterminador! ¿Tú lo tenías o no? ¡Lo vieron! ¡Me están disparando! ¡Me salvo al lado! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Hay un cuidado en el D! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vivídate culiado! ¡Vas a ver si andaste! ¡Puedo culiar aquí! ¡Llegó el tren! ¡Mira el maricón! ¡Recurriado, hermano! ¡A la derecha! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡A la derecha! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Hay un tanque para acá Tiene 30 Tiene 30 Tiene 30 Tiene 30 Me veo hueve Abajo, chico, vaya de esta ae aah el loco es que nooo no 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 no, no 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 es que leo apetito ahí ya no quiero que me la pucito que es que me da por la entrada loco que se metió junto a un palo si, es igual ahora me va a cagar wea le salve la vida mecánico la raqueta es culeado tírenle a wea hay municiones tírenle a wea cae nuestro uuura en el gas doy go doy go si no era el tren esta por ahi esta ahi oye hay un tanque hay un tanque hay un tanque de gas y 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 31 0 el primero de ellos un loco que se lleva atrás todo el tiempo cachai y nunca se arriesgó a matar o a reír y y y y y y y Por eso pierdo Estaban volando raja en toda la parte Moría gente en toda la parte Estaba pesada, güey